¿Tú arrendaste el departamento cuándo? Hola, buen día. Lo arrendé en el mes de junio del 2018. Ya, hace más de un año, hace un año. Un año. A un ex colega de trabajo, por confianza, por temas de tiempo. Nunca hicimos el contrato escrito, pero ante la ley verbal, de palabra, de mano, vale. Sí, claro. Vale igual. ¿Y te pagó cuántos meses todo bien? Hasta octubre y siempre fue pausado, por goteo como se dice. O sea, tú lo tenías que andar persiguiendo para que te pagase. Correcto. Entonces, yo se agarraría... ¿Puedes agarrar el monto del arriendo? Sí, 360 mil pesos. Que a la fecha, entrando al mes 9, es un monto no menor. Que me ve afectado como familia enormemente. Me imagino que tú habías comprado este departamento, pero que tiene un crédito apotecario asociado. Correcto. Tengo un crédito apotecario asociado y decidí arrendar el departamento por una mejor comodidad para mi familia y para mí. Y nos fuimos a una casa. Entonces, estoy pagando el arriendo a una casa, estoy pagando el techo de Marjorie Marambio Canales, que es la que reside en el domicilio. ¿Quién es? Ella es la ex mujer de Alex Mora Morales, mi ex compañero de trabajo. O sea, tú le arrendaste el departamento a tu ex compañero. Sí, a sabiendas. Estaba casado, ellos se separaron y se quedó la ex señora y ella tampoco se ha hecho cargo, no te ha pagado, nada. No, para nada. Es como un subarriendo, además. ¿Él en subarriendo o ella? No, no, no. A sabiendas, ellos estaban separados al minuto de hacer el contacto del arriendo con Alex y me lo pidió casi llorando porque su familia iba a quedar en la calle. Para ella. Y sí iba a dejar a Marjorie con sus hijas. No había problema, yo necesitaba que me pagaran el valor que yo había estipulado junto a él. Por temas de trabajo, nunca conseguimos los horarios para ir a una notaría. Al momento de ir a una notaría había que tener el dominio vigente. Yo había ido con la carta notarial de que la propiedad era mía. Y como no pudimos sacar en línea el documento ese, lo postergamos. Finalmente llegamos al acuerdo de que seguíamos tal cual estábamos hasta ese minuto. Ha pasado un año, ha costado muchísimo que te pague hasta octubre. Y de octubre a la fecha, además, no solo no te ha pagado a ti, sino también las cuentas de la casa. Correcto. Tienen enormes deudas de luz, agua y gas. ¿Y gastos comunes? Y sumar los gastos comunes que también en el condominio. Pero en el condominio cuando uno no paga dos meses los gastos comunes, tienen el derecho a cortarte la luz, por lo que tengo entendido. Pero no sé qué pasa ahí. Afortunadamente por un contacto conseguí un abogado que terminando el juicio él va a cobrar las costas de su trabajo. Y el abogado emitió una carta al administrador del condominio para que tomara carta en el asunto. Porque hasta la fecha de hoy no se le ha cortado ni un suministro básico del departamento. A su madre yo tuve que asistir a aguas andinas, ENEL que es ahora, y gas, para Metrogas, para cortar el suministro. No se puede cortar el suministro. Lo que sí puede hacer es un cese de ella ir a muñequear, como se dice, a repactar la deuda. Porque la cuenta asociada también de gas y luz, ¿está tu nombre? Está al domicilio mío y que... Más encima, tú eres una especie de deudor ahora. Y eso es lo que pretende de alguna manera cambiar esta nueva ley que el arrendatario se haga cargo de las cuentas, por lo menos. Bueno, sí, bueno, de los temas que estábamos viendo con Rodrigo, claro. Lo primero, acelerar el juicio, ¿no es cierto? Que es importante que los procesos, por ejemplo, que la notificación sea más rápida. Que la sentencia hoy día no tiene plazo. Entonces el juez te ha tapado de pega. Y hay algunos juicios en que sí tiene plazo, en otros no. Aquí se discute si no tiene plazo, pero en fin. Entonces, claro, va priorizando. No es un problema del juez, finalmente hay mucha pega. Entonces, ahí hay un punto también que hay que ponerle plazo. Y el tema de las cuentas. El tema de las cuentas es relevante porque hoy día no solamente uno recibe el departamento cuando uno lo recibe ya de vuelta lleno de rentas impagas, sino que además de servicios impagos, que tengo que hacerme cargo. La idea y lo que hemos propuesto nosotros es que la cuenta persigue al arrendatario. Es del arrendatario. Entonces, si yo contrato un Wi-Fi vocable para mi casa, no puede Rodrigo heredar esa cuenta y paga después de 6, 7 o 10 meses que se demore en recuperar, ojalá lo antes posible, su departamento. Entonces, y hay un punto más, que no quiero ser pájaro de palagüero, Rodrigo, pero... ¿En qué condiciones va a dejar el departamento también? Eso es uno. Bastante. Y después la desocupación del departamento. Porque el juicio hoy día lo que dice es que si yo obtengo la sentencia, muy bien, pero de ahí viene el proceso para lograr el que la persona se vaya, que se llama judicialmente el desalojo, lanzamiento, que no es otro proceso judicial, pero es otro trámite que hay que hacer extra. Y que hay que ir con carabinero porque Rodrigo no puede ir toda la sentencia a mostrársela a la persona para decirle vaya. No tiene un monto. Además. ¿Tiene un costo? Un costo. Sí. Un costo que ahora no lo manejo, pero cada notificación fluctúa entre los 50, 60 mil pesos. Ahora también me comentaba el abogado que hay que conseguir un procurador para tomar unas testimoniales a los testigos. Como ella no se ha presentado, el día de ayer hubo una, la primera audiencia no se presentó. Afortunadamente para beneficio nuestro queda como, le dije enante la palabra. En rebeldía. En rebeldía. En rebeldía ante la justicia y la citación del ministerio. Y el juez sigue caminando. Avanza. ¿Están citando a ella o a tu ex compañero? A ella, porque ella está recibiendo en el área. O sea, ella está al tanto de que su ex marido no te está pagando el arriendo. Sí, están al tanto, perdón. Pero se deben tirar la pelota de uno para el otro. Pero finalmente hay una familia, como el caso de Rodrigo, que se ha visto tremendamente perjudicada. ¿Nos puede explicar en qué cambia esta nueva ley de arriendo? ¿Qué va a permitir? Me gusta esto bien didáctico. ¿Y le das con el ministro? Dije que sí. Es propiedad del ministerio del bienes urbanismo. Sí. No la mirís con ganas. Esta se va con el ministro. Explíqueme la pizarra, ministro, como profesor. Somos sus alumnos. Lo primero, bueno, lo que les decía, simplificar el procedimiento del juicio de arrendamiento, que es lo que veníamos conversando. Hoy día el promedio, ¿cuánto tiempo hace? Hace meses, nueve meses. ¿Hasta un año? Sí. Y lo que nos contaba Rodrigo, que muchas veces las personas deciden demandar después de varios meses de espera, de no pago. Uno no demanda al día siguiente. Claro. Eso es un primer punto. Una consulta. Pero esta pizarrita, o estos puntos, ¿se dan cuando uno hace un contrato antenotario? Pero, de palabra, ya vemos que no seguirían estos pasos. Pero si es un contrato y no es antenotario, pero los dos firman, ¿sirve, vale o no vale? Sí, vale igual, vale igual. El contrato, hoy día la normativa dice que puede ser por escrito o no, es un contrato consensual. Y, evidentemente, nosotros lo que estamos haciendo, y esta es la discusión que vamos a tener en el Parlamento, es que ojalá los contratos de arrendos queden por escrito. No digo ojalá, que la norma legal diga que queden por escrito. Aunque no sea antenotario. Claro, pero que queden por escrito. Normalmente uno trata de firmarlo antenotario para que no se ponga en duda que finalmente se firmó, porque yo podría decir, no, esa firma no es la mía. Bueno, si es antenotario, el notario certifica que yo fui, tú fuiste, etc. Bueno, simplificar el procedimiento de juicio de arrendamiento en esas materias, como ponerle plazo a la sentencia, permitir que el trámite del lanzamiento, el desalojo, sea más expedito, en fin. Después, ir y acortar los plazos de su tramitación. Por ejemplo, hoy día la notificación es muy compleja. Si uno va y no encuentra a la persona, tiene que notificar de nuevo. Entonces, hay maneras de notificar de manera más expedita, que permite ir ganando tiempo, ir ganando plazo. Después, prohibir los subarriendos. Porque no es el caso de Rodrigo, pero normalmente, hoy día, cuando uno arrienda, viene implícita la facultad de subarrendar. Entonces, de repente, uno después va a reclamar, oye, no me han pagado, y se encuentra con que hay otra persona. Sí. O varias personas más. Las piezas ocupadas. Y claro, y yo nunca supe. Entonces, claro, es dar vuelta a la situación. No está implícita la facultad de subarrendar. Tiene que quedar explícita. Tiene que quedar escrito el contrato. Yo voy a subarrendar, lo autorizo a usted a subarrendar, ahí sí. Entonces, para que se sepa, para que después no venga el asombro. Y, ah, sí, lo otro, dar vuelta a la situación, el tema de las garantías, que está en el último punto. Sí. El tema de las garantías. El mes de garantía, el famoso mes de garantía. Y hoy día no está regulado. Es muy importante. No está regulado. No está regulado. Yo puedo pedir hoy, ministro, dada la demanda, tres y cuatro garantías, meses de garantía. Sí. Dependiendo de la persona. Y las devuelvo cuando yo quiero. Además. Y las devuelvo cuando yo quiero. Ahí la pregunta es, ¿cuánto es el plazo prudencial? Primero, el tiempo para la devolución de la garantía. Esa es una condición. Porque la gente cree que es plata de bolsillo. Y no es plata de bolsillo. No hay dinero de bolsillo. Está precisamente para garantizar algún daño que ocurra en el bien arrendado. Exactamente. Y el mes de garantía hoy día no está regulado. Entonces, claro, dependiendo de la persona, si es un extranjero o si es una persona joven, le cobro más. A veces el mes de garantía no alcanza a los daños que deja. También, al revés. También no alcanza a los daños. Y también pongámonos en el lado contrario. Hay un buen arrendatario que se va a tener su contrato y quiere devuelto su mes de garantía. Y hay que esperar. Y pasan meses y meses. Que le dan de la mano al que le han devuelto alguna vez el mes de garantía. A mí nunca me lo han devuelto. Yo he devuelto. A mí nunca me lo han devuelto. Pero me dicen, no, la alfombra está gastada. Yo digo, ok, pero eso es uso normal, el paso del tiempo. Pero aquí no hay un daño al departamento. O sea, jamás me han devuelto el mes de garantía. ¿Qué plazo se pretende dar con la nueva ley? Dos máximos. Dos máximos de mes de garantía. Es lo que estamos proponiendo. A lo mejor el Congreso nos dice solamente un mes. Pero dos máximos. Y para devolución lo mismo. Dos meses máximo para la devolución y con un procedimiento ágil para exigir su devolución. Si es que no se recupere rápidamente. Y lo otro, para terminar también los cinco puntos. El subarriendo. Porque hoy día, ustedes lo han visto, se arriendan piezas. Y eso está bien que se haga. Pero hay cero regulación. Hay cero regulación. Entonces lo que estamos buscando es que se regule y que exista una fiscalización. Hay viviendas que se arriendan por piezas y que funcionan muy bien para familias que vienen de otros países o de otra región, de una región a otra. La pensión. Pero hay otras que están asociadas a hacinamiento, no saben si el sistema eléctrico soporta la cantidad de electrodomésticos en la vivienda, etc. Entonces eso hay que regularlo y hay que darle facultades a alguien que fiscalice, que va a ser el municipio, autorizado por el juez de policía local, para que fiscalice ante una denuncia. Así que efectivamente no están las condiciones de seguridad y de salud. Por ejemplo, si yo arriendo, el departamento mío tiene capacidad para seis personas y de repente me entero que están viviendo diez. ¿Puedo ir entonces a la municipalidad o al juez de garantía para que vayan a controlar y a fiscalizar? Porque si efectivamente no se cumplen las normas de seguridad, en este caso de hacinamiento, que vamos a ir nosotros fijando a través de reglamentos internos propios del ministerio. Pero primero hay que facultar al municipio, a través de una autorización del juez, para que se fiscalicen ese tipo de viviendas, que no queremos prohibirla porque entendemos que funciona y funciona bien, pero en otros casos funciona pésimo. ¿Involucra? A ver, perdón, Juli, es que respecto al mismo punto, ¿involucra financiamiento esta nueva ley de arrendamiento para los municipios? Porque para la municipalidad de Vitacura o de Las Condes probablemente va a ser más fácil tener fiscalizadores. Pero otras municipalidades, les va a ser mucho más complejo en materia económica poder tener esos fiscalizadores. ¿Involucra? Esta ley no involucra financiamiento para los municipios, pero sí efectivamente nosotros hemos conversado cada vez que hemos avanzado en estos temas de nuevas facultades para los municipios. Hemos hablado con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y hacemos convenios que permitan ayudar y apoyar a los municipios de menos recursos en situaciones como esta para poder iniciar procesos de fiscalización. Los alcaldes, por ejemplo, de Estación Central, Rodrigo Delgado y Felipe Alessandri de Santiago, que tienen gran cantidad de este tipo de viviendas, nos han pedido mucho que esta norma exista. Porque ellos llegan hasta la puerta de la casa, porque por garantía constitucional yo no puedo entrar. No puede entrar nadie si no hay autorización del juez para poder entrar a fiscalizar. Y ellos saben que adentro no se está viviendo como corresponde, que incluso ha habido incendios con fallecimientos de personas, lamentables fallecimientos. Entonces produce un problema. Entonces esa otra parte también hay que regularla. O sea, no es solamente apretar al arrendatario que no cumple, sino que también al dueño de la propiedad para que arriende como corresponde en ciertos casos. Gracias.